No, que mal que la failé ahí boludo, si no era alto clip. Le saqué con cañón de ma... Que no tenia materiales. Ah, tira escopeta boludo. No tengo curación boludo. Ah, ahí toma. Toma. Está, pero yo jugué más que vos en la temporada. Ah, no hay gente. Hay creo que... Dos dúos más. ¡Ah! Chuto los tiros para la Jessie. No, 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 no. No, no, no. Increíble, eh. Lo que estoy jugando es increíble. Boludo, pegué... Pegué como cuatro tiros de cañón de mano. No, no, 150 boludo. No, 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 no. Lo clipeo. Voy a dejarlo, boludo. No aburrete. No, 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 no. FUUUUUUU FUUUUUUUUUUU